Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y hoy en este día queremos aprender como siempre Con todos ustedes y con los niños que vienen a ayudarnos Que vienen a acompañarnos queridos niños Tantas cosas lindas que Jesús nos trae y que nos quiere enseñar Melisa, ¿cuál va a ser el tema que hoy Jesús nos trae para que podamos aprender? El tema de hoy es la gracia de Dios La gracia de Dios Lucas, ¿cuál es el tema que hoy entonces con todos los niños vamos a aprender? El tema de hoy es la gracia de Dios La gracia de Dios Y vamos entonces a ir definiendo queridos niños Poco a poco, ¿qué significa la gracia de Dios en nuestra vida? ¿Qué significa la gracia de Dios en la vida de la iglesia? ¿Qué significa queridos niños que cada uno de nosotros Recibimos la gracia de Dios en la vida de la iglesia? Entonces juntos vamos a decir todos juntos queridos niños El tema de hoy es sobre La gracia de Dios Bueno, para eso primero vamos a recurrir a la palabra de Dios Vamos a escuchar desde la Biblia ¿Qué nos dice sobre la gracia de Dios? ¿Cómo nosotros tenemos que entender este tema de la gracia de Dios queridos niños Que viene desde la Biblia? Y para eso vamos a pedirle a nuestra amiguita Que siempre nos ayuda desde la palabra de Dios Que podamos entender este mensaje tan importante Te escuchamos Adelante Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los hebreos Por lo tanto, acerquémonos con plena confianza a la sede de la gracia A fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno Palabra de Dios Lectura del libro de los números Yahvé te bendiga y te guarde Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y te mire con buenos ojos Yahvé vuelve hacia ti su rostro y te dé paz Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Nosotros entonces agradecemos también al Señor siempre Y por eso alabamos con entusiasmo Le alabamos a Dios Porque siempre nos habla a través de su palabra Hoy vamos a ver quienes nos están acompañando Nuestras amiguitas y amiguitos Que hoy están presentes aquí Acompañándonos para nuestro programa ¿Cómo te llamas querida amiguita? Mi nombre es Melisa Ayala Tengo 12 años y estudio en el colegio Virgen del Rosario Muy bien entonces Melisa que está aquí con nosotros siempre Ayudándonos a compartir, a aprender, a conocer Tantas cosas lindas de Jesús Y vos querido amiguito ¿Cómo te llamas? Hola yo soy Lucas Mora Tengo 12 años, soy del séptimo grado CETEC Muy bien entonces Lucas está viniendo también A ayudarnos siempre para que podamos aprender Y para que podamos compartir nuestro camino en la fe queridos niños No nos olvidemos El tema que hoy vamos a tratar es sobre La gracia de Dios El tema queridos niños todos juntos Que vamos a tratar hoy es sobre La gracia de Dios Y volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado de alegría y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos Antes de empezar la clase Más informes al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero ¿Qué es la gracia? La gracia es un don que Dios nos dio para nuestra salvación Sin esa gracia nuestras vidas no tendrían mucho sentido Así que la gracia es de suprema importancia Hay diferentes tipos de gracia La más importante es la gracia santificante Tiene un poder transformador en el alma Nos hace verdaderos hijos de Dios El poder transformador de la gracia santificante Puede ser entendido en diferentes formas Por ejemplo, como un fortalecimiento del alma Como espinacas Con el que podemos completar realmente las obras de Dios O como adorno para el alma Que la convierte en una digna morada para Dios Otra metáfora de la gracia que es bastante apropiada Es la de la luz Con la luz de la gracia Podemos ver y reconocer a Dios Nuestro fin último Y entre más brille la luz entre nosotros Será mejor para llegar a Él Sin obstáculos en el camino Que nos tiene trazado La luz como una metáfora para santificar la gracia También es un tema en el bautismo Es en el bautismo Donde recibimos la gracia de santificación Por primera vez Y la vela bautismal Encendida con la luz del sirio Es un símbolo apropiado para ello Recibimos la luz de Cristo Y debemos pues conservarla Y alimentarla en nuestro corazón La gracia santificante Puede aumentarse O puede perderse Dependiendo de los pecados Quien pierde la gracia La puede reavivar a través de una nueva conversión Del arrepentimiento Y de una buena confesión La gracia santificante Es absolutamente necesaria En nuestra vida de unión con Dios Por la gracia Somos llamados verdaderos Los hijos de Dios Y nos convertimos en templos del Espíritu Santo Y a través del Espíritu Santo Compartimos la vida divina del Dios trino También hay otros tipos de gracia Como la gracia actual Mientras que la gracia santificante Nos hace hijos de Dios La gracia actual Nos ayuda a vivir como hijos de Dios La gracia actual Apoya y acompaña a todas nuestras actividades Y así podemos tener éxito en hacer el bien Esta gracia Ilumina el entendimiento y la comprensión Además de que mueve nuestra voluntad Para que evitemos el mal Y hagamos el bien Junto con estos dos tipos importantes De gracia en nuestras vidas Existen otras gracias también Como por ejemplo Los carismas Están también las gracias externas Como el encuentro con alguien bueno O las cosas materiales que recibimos Todas estas gracias Son dones que Dios nos envía Para nuestra salvación Hola a todos Yo soy Ailén Y yo soy Kiara Y esto es Católico El 29 de septiembre Se celebra a los santos arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel Los cuales aparecen en la Biblia Convenciones importantes de Dios San Miguel en hebreo significa Quien como Dios Y es uno de los principales ángeles Su nombre era el grito de guerra En la batalla liberada en el cielo Contra el enemigo y sus seguidores San Rafael quiere decir Medicina de Dios O Dios ha obrado la salud Es el arcángel amigo de los caminantes Y médico de los enfermos San Gabriel significa Fortaleza de Dios Tuvo la misión importantísima De anunciarle a la Virgen María Que sería madre del Salvador Hoy conoceremos a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel Es uno de los arcángeles Que se le representa Repetidamente como el gran capitán El líder de las huestes celestiales Y el guerrero que ayuda A los hijos de Israel Al principio de la historia De la iglesia cristiana Llegó a ser considerado como ayudante De los ejércitos de la iglesia Contra los paganos Y los ataques del diablo Él guarda el secreto De la poderosa palabra Por cuya expresión Dios creó el cielo y la tierra Y fue el ángel Que habló a Moisés En el monte Sinai Las numerosas representaciones De San Miguel En el arte Reflejan su carácter de guerrero Se lo muestra con una espada En combate o triunfo Sobre un dragón A partir de la historia Del libro de la revelación San Miguel Arcángel No es un santo Sino un ángel Y el líder de todos los ángeles Del ejército de Dios Esto es lo que significa El título arcángel Que está encima De todos los demás En rango ¿Quién es San Miguel Arcángel? Muchos se preguntan ¿Quién es o quién fue San Miguel Arcángel? Y a continuación te daremos la respuesta Él es el líder del ejército de Dios El arcángel que representa el poder de Dios Su nombre significa Quién es semejante a Dios Cuando los ángeles malos se revelaron Él fue el que habló diciendo esas palabras Por su humildad Derrotó a Lucifer En esta primera batalla Quien fue arrojado del cielo Él es uno de los siete espíritus Que están ante Dios Profetizando en el apocalipsis Para derrotar a Satanás En la batalla final Entre el bien y el mal Es el santo patrón de los soldados Médicos Marineros Tenderos Paracaidistas Policías y enfermos ¿Cuál es la misión de San Miguel Arcángel? San Miguel Arcángel En el catolicismo romano Tiene cuatro roles diferentes El primero Él es el enemigo de Satanás Y de los ángeles caídos San Miguel Arcángel Derrotó a Satanás Y lo echó del paraíso En segundo lugar Él es el ángel cristiano En la hora de la muerte San Miguel desciende Y da a cada alma La oportunidad De redimirse Antes de morir El tercer papel de San Miguel Es pesar las almas En el día del juicio Y finalmente San Miguel es el guardián De la iglesia San Miguel Arcángel Rueda por nosotros Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela En lo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañee Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Estudiante Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Niños Niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Vamos a conocer un poco Cómo definimos Quiero que anoten Queridos niños Las ideas principales Para nuestra catequesis Quiero que cada uno De nosotros Entonces Queridos niños Ponga ahí En su cuadernito Lo que significa La gracia de Dios Vamos a escuchar Qué es lo que nos dice Hoy Lucas Y qué es lo que nos dice Aquí Melisa Sobre La gracia de Dios Vivir según los mandamientos Y las bienaventuranzas No es fácil Por eso Dios Nos da la fuerza necesaria Para vencer los obstáculos Y llegar hasta la meta Ser santos Esa ayuda Que Dios nos da Es lo que llamamos La gracia de Dios La gracia no es algo material Que se pueda pesar O medir Sino que es la acción Misma del Espíritu Santo En nuestra alma Esa presencia viva De Dios en el alma Se inicia en el bautismo Después crece Y se desarrolla Por medio de Las buenas obras La oración Los sacramentos De la iglesia En especial La eucaristía Y la reconciliación Muy bien queridos niños Escuchamos muy bien Decíamos primero Que después De la bienaventuranza Y después De todos los recursos Las gracias La misericordia De Dios Que nos regala Tan así De una forma Tan generosa Dios Todos los días En nuestra vida A eso A todas esas Posibilidades Que recibimos De Dios Queridos niños A eso le llamamos Gracia de Dios Queridos niños ¿Cómo le llamamos A eso? Gracia de Dios Gracia de Dios Es decir La palabra Gratia Se escribe en latín Se pronuncia Gracia Y significa Gratis Queridos niños El gracias Significa gratis Es decir Que Dios Nos dona Gratuitamente Sin cobrarnos Nada Por su generosidad Por su misericordia Y entonces Cuando estamos diciendo Gracia De Dios Quiere decir Que a través De la bondad De Dios Del cariño De Dios De la misericordia De Dios Nosotros recibimos Tantos dones Para poner Al servicio De los demás ¿Para qué queridos niños Recibimos tantos dones De Dios? Para ponerlo Al servicio De los demás Todos juntos Queridos niños ¿Para qué recibimos La gracia de Dios? Para ponerlo Al servicio De los demás Ahí está Eso que recibimos Gratis Nos dirá después El evangelio Tenemos que poner Al servicio De los demás Tenemos que poner También como una Gracias Es decir Como gratis Como que tenemos Que ofrecer A los demás La misericordia El amor La bienaventuranza ¿Entienden queridos niños Que lindo que es esto? Bueno Hoy entonces Estamos aprendiendo Sobre un elemento Esencial De la vida cristiana Todo lo que Dios Nos da Es gracia Queridos niños Todo lo que Dios Nos da Es gracia Todo lo que Dios Nos da entonces Queridos niños Es gracia Y eso significa Gratis Queridos niños ¿Qué significa entonces Gracia? Gratis Es decir La bondad La misericordia El amor De Dios Oyejua Decimos queridos niños Que se derrama Sobre nuestras familias Sobre nuestro corazón Y sobre nuestra vida Muy bien queridos niños Nosotros ahora vamos A un corte Pero quiero que ustedes Siempre anoten todo No se vayan Porque vamos a seguir Reflexionando Y conociendo Algo más Sobre la gracia de Dios Y volvemos enseguida En nuestro programa Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñan de Yarañeé Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos Bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Niños, niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo Con Jesús Y hoy estamos Aprendiendo El tema principal Melisa Es sobre La gracia De Dios La gracia De Dios Que quiere decir Gratuidad Quiere decir Generosidad Todo lo que Dios Nos da y nos regala Esa es la gracia De Dios Queridos niños Vamos a hacer Una buena definición Vamos a escuchar Vamos a hacer Algunas preguntitas Que Lucas Nos quiere hacer Pero yo quiero Que ustedes Queridos niños Vayan anotando En sus cuadernitos Estas dos preguntitas Porque tenemos Tenemos que conocer Tenemos que conocer Tenemos que llevar En nuestra cabecita La respuesta Exacta De lo que significa La gracia Y como también En los sacramentos Nosotros encontramos Esta gracia Escuchemos las preguntitas Lucas Melisa ¿Qué es la gracia De Dios? La gracia de Dios O gracia santificante Es la acción misma Del Espíritu Santo En el alma Que se nos da Gratuitamente Y nos hace capaces De unirnos a Dios Y obrar por amor Entonces queridos niños Procuren entonces Tomar nota De esos elementos Porque hay muchas Cositas importantes Y entre ellas Nos dice Que se da Gratuitamente Es decir Es gracia Es gratis Porque Dios Nos quiere Porque Dios Nos ama Nos da tantas Cualidades Tantas cosas Lindas que tenemos Eso significa entonces Gracia de Dios ¿Y cuál es la otra Preguntita Querido Lucas? Melisa ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos Son signos sensibles Y eficaces De la gracia Instituidos Por Jesucristo Para nuestra santificación Muy bien Queridos niños Escucharon muy bien ¿Qué son Los sacramentos? Y ahí Nos está diciendo Que son justamente Signos visibles De esa gracia Que Dios Nos regala Todos los sacramentos Son gratis En este sentido Todos los sacramentos Son presencia De Dios En nuestra vida Queridos niños Todos los sacramentos Son cualidades Riquezas Generosidad De parte de Dios Para cada uno De nosotros El bautismo El primer sacramento Es la gracia Que nos santifica Y que nos da vida En Dios La eucaristía Es el alimento Es gracia Queridos niños Que nos alimenta Y que nos da fuerza Para luchar Si no comemos Nos morimos La confesión Queridos niños Este sacramento Tan importante Es gracia de Dios Regalo de Dios Para que podamos Perdonar Y ser perdonado Es la misericordia De Dios El matrimonio Queridos niños Es una gracia Tan linda Donde dos personas Se aman Y muestran El amor de Dios En sus vidas La gracia De la confirmación También Que nosotros Podamos comprometernos Con los demás Queridos niños Eso quiere decir Confirmar la fe en Dios La gracia En el sacramento Del orden sagrado El sacerdote Que tiene que estar Disponible Totalmente Es una gracia Para el pueblo Para la gente Para consagrar Para atraer a Jesús En medio del pueblo Y la unción De los enfermos Queridos niños Una gracia Ya al final De nuestra vida Cuando estamos Por despedirnos De este mundo Dios está En medio De nuestro dolor En medio De nuestro sufrimiento Alivia nuestro dolor Nos acompaña espiritualmente Para que tengamos Una buena muerte Queridos niños Esto es tan importante Hoy nuestro tema Así tan lindo Sobre la gracia de Dios Nos indica Nos enseña Y nos dice Que todo es gratis Que todo es regalo De parte de Dios Entonces ahora yo quiero saber Esa es la gracia de Dios Y vos querido Lucas ¿Qué aprendiste Que aprendiste hoy A superar a superar A superar ese obstáculo? A reconciliarme La Eucaristía Queridos niños Entonces me ayuda A tener la fuerza necesaria También Para hacer un camino De fe Y así sucesivamente Muy bien queridos niños Ahora vamos a rezar juntos Lo que nosotros creemos Lo que nosotros Profesamos Como nuestra fe Y justamente Es ahí donde nosotros Encontramos la gracia de Dios Vamos a decir juntos Nuestro credo Creo en Dios Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí A la divina Juzgar a los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de los muertos Y la vida eterna Amén Queridos niños Y ahora les dejo La bendición de Jesús Para que nos sintamos Justamente con esa gracia Que Él nos regala Todos los días El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y hasta la próxima Queridos niños Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Chaucito queridos niños